Bueno, comenzamos con la información para ustedes, asesinan con varios impactos de bala a un ciudadano de 46 años de edad en el cantón Guaquillas, esto es en la provincia de El Oro. El crimen se habría cometido mientras la víctima dormía. Miren ustedes, veamos. Moradores de la Ciudadela 8 de septiembre del cantón Guaquillas, conmocionados comentaban sobre la muerte de su vecino Robinson Asanza, de 46 años de edad, que fue hallado en el interior de esta caseta con más de cuatro tiros en diferentes partes del cuerpo. Se encuentra un ciudadano sin signos vitales, estoy en posición cúbito ventral, específicamente boca abajo. Al llegar los indicaron que la víctima hace tres meses había retornado de Italia, compró un terreno y estaba construyendo su casa, lo que llamó la atención de delincuentes que empezaron a exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida. Ya ante la negativa lo asesinaron, aprovechando que el oxizo se había quedado en el inmueble cuidando las herramientas y el material de construcción. Ha estado ahí construyendo y él viene con el son de que no le roben, viene a estar guardiando y esto es algo injusto que le maten al señor. Fueron sus hijos quienes realizaron el hallazgo. A decir de los habitantes del sector, en la madrugada escucharon disparos, pero nunca imaginaron que habían liquidado a su vecino. Ha venido en la noche y le han disparado como a la una de la mañana. El ciudadano muestra desprendimiento en su cuerpo, en algunas partes y sobre todo afluencia de sangre, tanto en su vestimenta, en su ropa como en el piso. Agentes de la DINACED realizaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses de Machala. Desde Guaquillas informó Karina Valdivieso.